La violencia no da tregua en Anorí, donde cada día llegan más familias campesinas a la cabecera municipal desde la vereda Los Trozos. Según las autoridades, ya son 200 familias desplazadas y la mayoría están en albergues temporales, mientras que otras se encuentran donde parientes. Hoy tenemos un aproximado de 200 familias desplazadas, lo que nos suma un aproximado de casi 300 personas, en los cuales hay niños, hay personas, población indígena, población en situación de discapacidad, lo cual venimos atendiendo desde el día 14 de noviembre en el municipio de Anorí. Los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC se han detenido desde hace cinco días, pero los campesinos siguen abandonando sus viviendas de manera individual por temor a los cercos con minas antipersonal. La gente tiene este temor de lo que viene ocurriendo en esta vereda del municipio. La unidad de víctimas ya preparó una comisión que viajará esta semana para entregar toneladas de ayudas humanitarias.